¿Qué es lo que tiene ahí la uva? Suárez, Messi, remata a Messi, gol, 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 contra que lanza con velocidad Dembélé habilita Luis Suárez banda derecha, saca el centro exterior, bota derecha para que sobrevuele el ancho del área y tal y como le cae del cielo Messi, con su bendito pie izquierdo la ubica en el fondo de la red a superar por el primer palo al portero Rubén marcó el Barça, marcó Messi otro que va a protagonizar un nuevo título, va a ser su novena liga, va a ser otra vez Pichichi, marcó el Barça, ahora sí, poniendo tierra de por medio, acercándose al octavo doblete de su historia a la vigésimo quinta liga a la séptima de los últimos diez años, este Barça sigue marcando el ritmo a nivel estatal en la liga española, Marco Messi 38 primera parte, Deportivo 0, Barça Messi 2